La falta de conectividad y herramientas tecnológicas aumentó la deserción escolar en Antioquia. En 2020, 7 mil alumnos abandonaron el sistema educativo y otros 26 mil perdieron el año ante el reto de la virtualidad. En Antioquia se diseñaron diferentes estrategias para que los estudiantes continuaran el proceso de aprendizaje aún en pandemia. Tuvimos radioeducación, tuvimos teleeducación, entregamos guías para toda la ruralidad dispersa, dotamos el departamento de todo el material de escuela nueva, una dotación que no se hacía hace más de 12 años. El COVID-19 puso en emergencia el sistema educativo. Producto precisamente de la pandemia, hoy tenemos 7 mil desertores del sistema y 26 mil niños que perdieron el año. Incluso la cifra puede aumentar. Pese a los esfuerzos, la falta de recursos dejó un panorama preocupante. La educación en casa estuvo muy acompañada de la virtualidad y la virtualidad no es el modelo que la gobernación de Antioquia está en capacidad de dar. Nosotros en este momento apenas estamos conectando las sedes urbanas. La propuesta es el modelo educativo de alternancia. La alternancia es la posibilidad de que los niños y las niñas estén en las aulas resolviendo las dudas de cada una de las actividades académicas que el docente dirige, pero además es un trabajo que se sigue haciendo en casa. Más del 76% de estudiantes de Antioquia no tienen conectividad en los hogares ni equipos de cómputo. Más del 76% de estudiantes de Antioquia no tienen conectividad en las actividades académicas que el sindicato de Antioquia no tienen conectividad en los hogares ni equipos de cómputo. ¡Gracias!